recuerdo que comencé mi andadura en los mercados financieros por allá en el año 2004 en aquella época comencé a trabajar en una firma bursátil pero inicié trabajando en uno de los cargos de menor categoría dentro de una mesa de dinero este cargo era el de auxiliar de inversiones yo siempre lo digo a manera de broma pero la categoría del cargo en el cual yo comencé en bolsa estaba al mismo nivel de la persona que hacía la limpieza de los mensajeros y de las personas que servían el café a los diferentes empleados de la oficina pero el hecho es que así fue como yo comencé y era auxiliar de inversiones en dos fondos de inversiones y lógicamente recibía un salario con la categoría de auxiliar es decir que tenía un salario bajo un salario por decirlo de alguna manera un salario moderado y complementando esa situación pues yo venía arrastrando muchísimas deudas especialmente la universidad tenía tarjetas de crédito créditos de estudio y créditos de libre inversión y pues las deudas me tenían ahogado pero pasaron algunos años y yo comencé a ganar buen dinero ganar buen dinero es ganar un dinero que por lo menos en mi caso yo nunca me había soñado ganar y cuando comencé a ganar buen dinero yo ya era agente de bolsa yo fui broker de bolsa durante algo más de diez años pasaron entonces algunos años y yo ya era broker de bolsa y ya estaba ganando buen dinero estoy hablando ya del año a partir del año 2007 yo comencé a despegar en términos de salarios en términos de comisiones y en términos de el volumen de negocios que yo hacía en los mercados financieros pero a pesar de todo esto yo continuaba usando el transporte público es decir yo no tenía auto propio y ya me lo podía comprar y me podía comprar un muy buen auto pero no lo tenía yo seguía tomando transporte público y hoy afuera que tomara un taxi pero en términos generales yo tomaba un autobús y a pesar de seguir ganando buen dinero yo estaba viviendo en aquella época en un departamento en un piso de aproximadamente 12 metros cuadrados es decir en un mismo ambiente yo tenía mi cama de dormir tenía una pequeña cocina y tenía el baño yo también siempre lo digo a manera de broma de que para recibir visitas en aquel departamento yo me tenía que salir era un departamento realmente muy pequeño y esto yo lo hacía porque me estaba ahorrando cada dólar que me ganaba todo lo que yo me ganaba me lo ahorraba absolutamente todo recuerdo de aquella época que mis colegas de la oficina los compis de la oficina eran todo lo contrario auto de lujo piso o casa de lujo vacaciones de lujo ropa de marca y en cambio yo realmente tenía una situación muy austera a pesar de que estaba ganando buen dinero pero mantenía una situación muy austera no se notaba lo que yo estaba haciendo no me notaba yo mismo y en términos de que me pudiese dar algún gusto que pudiésemos denominar excéntrico o algún gusto algún caprichito elevado visualmente atractivo yo eso no lo hacía por el contrario yo diciéndolo de alguna manera yo lo que hacía era volar por debajo del radar todos los dólares todo lo que yo me ganaba en términos de salario comisiones todo lo que yo ganaba haciendo negocios todo yo lo guardaba absolutamente todo pasó algún tiempo actuando de esta manera hasta que llegó el año 2008 hasta que llegó la gran crisis financiera y lo que dejó ver lo que permite ver lo que deja a la vista de todo el mundo son las miserias humanas y en este caso las miserias financieras cuando ocurren las crisis todo lo que son apariencias se derrumban recordemos siempre que lujos vemos pero deudas no sabemos no nos deberíamos dejar deslumbrar por lujos por estatus o por apariencias porque lujos vemos deudas no sabemos y el hecho es que lo que ocurrió con la mayoría de mis compañeros en la oficina es que cuando llegó la crisis financiera del año 2008 el único que tenía realmente capital un capital importante para aprovechar las oportunidades que estaba dejando la crisis era yo todo se derrumbó con las con la crisis del año 2008 y resultó que el más joven que menos experiencia tenía y el que aparentemente era el más pobre ese que era yo resultó ser el que más capital el que más dinero en el en efectivo el que más cash poseía y tenía para aprovechar las oportunidades espero que este vídeo esté siendo de valor para todos ustedes pero recuerda 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 solicitar los 15 vídeos privados de nuestro curso gratis de bolsa en estos 15 vídeos privados que estarán disponibles sólo por tiempo limitado explico los conceptos clave que todos deberíamos entender y comprender sobre todo el principio cuando empezamos en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones de 100% vídeo es 100% online y está basado en nuestra propia experiencia no se utilizan ningún tipo de teorías sino cuestiones prácticas y pragmáticas que cualquiera de nosotros puede utilizar para mejorar los resultados aquí debajo te dejo un link y nosotros te lo enviaremos a tu correo electrónico y claro todo este dinero que yo llevaba algunos años acumulando de manera religiosa a través de mi austeridad a través de lo que yo he visto en las redes sociales que se denomina loncha finismo todo ese capital que yo había acumulado ahora tenía un lugar increíble para ser invertido que era la crisis del año 2008 encontrabas acciones que antes valían que hace que hasta hace algunos meses valían 80 dólares ahora valían un dólar dos dólares cinco dólares o incluso centavos de dólar todo ese capital que yo había acumulado que había ahorrado ahora tenía un lugar increíble para ser invertido qué es lo que ocurrió yo seguí teniendo esta vida austera pero ahora tenía patrimonio pero claro cuando tú empiezas a acumular patrimonio empiezas a sentir grados de libertad para tomar decisiones y para asumir riesgos y eso en términos de por ejemplo del desarrollo personal lo que hace es elevar tu autoestima tú empiezas a tener más confianza en cómo haces las cosas tú empiezas a sentir el éxito tú empiezas a sentir que estás actuando de la manera correcta que estás haciendo lo correcto y que estás haciendo lo apropiado para ti para tu situación claro la toma de decisiones adecuadas se convierte a medida que se van generando los resultados se va convirtiendo en un círculo virtuoso a través del cual es muy difícil que llegue otra persona y te derrumbe tus planes o te haga cambiar de parecer sencillamente porque tú ya tienes los resultados y porque tu manera de actuar ha demostrado ser la correcta yo por qué digo esto miren yo sé que el canal de invertir aprendiendo es un canal de inversiones y de trading pero lo que todos debemos comprender es que los mercados financieros las bolsas de valores son un vehículo económico pero el problema es que ese vehículo no se maneja solo existen dos variables que son fundamentales para el logro de los resultados en este caso en el campo de las inversiones uno de ellos es elegir el vehículo económico apropiado que cuando estamos hablando de bolsa significa elegir o realizar un asset allocation apropiado es decir realizar una correcta selección de activos que deben ser coherentes con tu perfil de riesgo con tu personalidad con tu manera de ser con tu carácter y entonces está el vehículo económico que estás eligiendo pero por otra parte está el piloto que va a conducir ese vehículo económico los resultados en bolsa dependen de dos variables la primera de ellas es el factor tiempo y la segunda de ellas desde mi punto de vista es una opinión personal y la segunda de ellas es que los resultados dependen de la calidad de los activos en los que estamos invirtiendo o en los que estamos realizando operaciones esto lo que quiere decir es que cuando tú inviertes en activos de calidad y le das el suficiente tiempo para que estos activos desarrollen todo su potencial este potencial se manifiesta en términos de revalorización es decir en términos de rendimientos y lógicamente el rendimiento aplicado al capital es lo que permite que el capital aumente a una alta velocidad o a una baja velocidad este rendimiento que es este rendimiento es el interés compuesto pero el hecho es que aquí la clave para ganar interés compuesto primero es que tengamos capital el capital es producto de la acumulación del capital y lógicamente la acumulación del capital únicamente es viable a través de el ahorro a través de una función en la que los ingresos son muy superiores a los gastos y entonces este excedente en los ingresos los dedicas al ahorro y los transformas en inversión pero lógicamente los transformas en inversión a través del conocimiento que tú mismo has adquirido a través de tu propia experiencia el ensayo y el error pero también a través del conocimiento que está adquirido a través de otras personas que pueden ser tus mentores personas que tienen los resultados que tienen el fruto en el árbol o que tienen el estilo de vida que tú quieres tener amigos antes de continuar quiero invitarlos a que me sigan a través de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista y tal vez suene mal que yo lo diga pero desde mi punto de vista es la mejor cuenta de instagram que en el mundo de habla hispana podemos encontrar en el campo de las inversiones y el trading por el contenido de alto valor que allí entregamos y por la gran cantidad de conocimiento que a través de esta cuenta compartimos allí hablamos de conceptos hablamos de noticias y hablamos de todo tipo de conocimiento que estoy completamente seguro nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestras decisiones aquí debajo te dejo un link a nuestro instagram arroba invertir aprendiendo si hubiese llegado el año 2008 y yo no hubiese limitado esta impulsividad para gastar y para comprar y para despilfarrar pues sencillamente yo no hubiese acumulado el capital que al final me sirvió para aprovechar las oportunidades y que a raíz de estas oportunidades que pude aprovechar y estas oportunidades no son otra cosa que la utilización del dinero a través del uso intensivo del conocimiento cuando se combinan el dinero con el conocimiento allí es cuando logramos construir capital es decir allí es cuando logramos construir patrimonio si yo no hubiese ahorrado y no hubiese acumulado capital pues muchas de las cosas que he vivido en mi vida pues no hubiese podido vivirlas o no hubiese podido hacerlas tenemos el vehículo económico apropiado desde mi punto de vista y creo que los mercados financieros son un vehículo apropiado para que cualquier ser humano intente construir capital o construir patrimonio pero el hecho es que este vehículo no se conduce solo este vehículo necesita un piloto que reúna las condiciones humanas o las calidades humanas para poder ir a través de este vehículo a una alta velocidad para poder beneficiarse de las oportunidades los activos tienen que ser primero que los lujos porque porque únicamente a través de los activos a través de la construcción o de la inversión o de la colección de activos productivos es que nosotros lograremos capturar valor en los mercados financieros como capturamos valor a través de ganar el interés compuesto yo solamente puedo ganar interés compuesto a través de la adquisición o a través de la colección de activos productivos primero son los activos y después vienen los lujos lo que ocurría con la mayoría de mis colegas en bolsa es que ellos ganaban dinero y se daban los gustos se daban los caprichos es decir tenían los lujos pero no estaban construyendo activos y es más muchos de ellos a pesar de ganar buen dinero al igual que yo a pesar incluso de ganar más dinero que yo como agentes de bolsa como su estilo de vida era tan elevado lo tenían que financiar a través de créditos por lo tanto además de que no poseían activos además de que se estaban dando los caprichos además de eso estaban acumulando pasivos y por lo tanto tenían las manos completamente atadas o estaban metidos en una camisa de fuerza financiera que les impidió capitalizar o aprovechar las oportunidades que dejó en este caso el año 2008 primero son los activos y después son los lujos y una frase que me encanta y que acompaña de manera perfecta a la anterior es que nosotros nos debemos desacomodar ahora para acomodarnos después la mayoría de la gente asocia las inversiones y el trading con gastar con la impulsividad con despilfarrar el fruto de nuestro esfuerzo cuando la realidad es que esto es un vehículo económico que necesita tener tracción para para poder subir por una cuesta pero que la única manera de tener tracción es cuando tenemos capital para aprovechar las oportunidades lógicamente el capital no servirá de nada si nosotros no poseemos el conocimiento y no hemos desarrollado las habilidades para poder identificar y aprovechar esas oportunidades de manera adecuada pero suponiendo que ese conocimiento existe que esas habilidades se han desarrollado necesitamos el capital para tener tracción Warren Buffett lo comenta de la siguiente manera él dice mira yo desde muy pequeñito comencé a trabajar repartiendo periódicos comencé a adquirir monedas tragaperras o esta monedas de pinball comencé a hacer un montón de trabajos cuando termine el bachillerato yo había logrado acumular diez mil dólares él dice diez mil dólares no es mucho dinero ahora pero en mi época que eran los años 40 o principios de los 50 pues sí que era muy buen dinero y yo los había acumulado al terminar el colegio con el trabajo que hacía en el horario extraescolar y entonces buffett lo remata diciendo mira con dinero tú te pones delante del juego es como si tú vas a correr los 100 metros planos y entonces con dinero tú te pones 15 metros por delante de la línea con dinero con capital con tus ahorros cualquiera de nosotros se puede poner por delante del juego lo que ocurre la mayoría de las personas es que no tienen ahorros no están acumulando activos no están teniendo la suficiente austeridad para tener limitados los costos y los gastos y estos costos y gastos muchas veces se ponen por arriba de los ingresos por lo cual acumulan pasivos o por lo cual acumulan deudas no se ponen por delante del sistema sino que se ponen a la cola del sistema es decir se hacen la vida financiera más difícil y de esta manera es muy difícil aprovechar las oportunidades esto es un juego y todos debemos entender cuál es la forma en la cual se juega este juego lo podemos jugar con ventaja lo podemos jugar con desventaja la mayoría de las personas que está en bolsa ya sea que estemos hablando de trading o de inversiones lo hace con desventaja con la desventaja de la necesidad con la desventaja de las deudas con la desventaja de la falta de conocimiento nos tenemos que poner en ventaja una manera maravillosa y una manera en la que creo que todos lo podemos hacer es como yo lo comenté desde el principio acotando tus costos y tus gastos entendiendo que primero son los activos y después son los lujos y entendiendo que indiscutiblemente y especialmente si apenas estamos comenzando indiscutiblemente nos tenemos que desacomodar ahora para poder tener la oportunidad de acomodarnos después que es lo que yo he hecho y ahora tengo una vida maravillosa ahora puedo disfrutar de cosas maravillosas primero son los lujos primero son los activos y después vienen los lujos yo no podría disfrutar de las cosas que ahora disfruto si no hubiese dado ese paso inicial si no hubiese realizado entre comillas ese sacrificio que comenté al principio pero cuando logras organizar tus finanzas personales cuando logras ahorrar cuando logras acumular capital y al mismo tiempo de manera paralela acumulas conocimientos y desarrollas habilidades entonces te estás poniendo en una posición de ventaja frente a los demás pero no es una desventaja injusta es una desventaja que tú mismo has construido porque no era mi culpa que yo estuviese ahorrando y que mis amigos estuviesen gastando no era mi culpa que yo fuera austero y que mis amigos o mis colegas de trabajo se estuviesen endeudando para mantener las apariencias o para darse todo tipo de caprichos eso no era mi culpa pero el hecho es que mi forma de proceder me puso en ventaja al momento de jugar el juego y entonces yo lo tengo que decir con total humildad tal vez gran parte de la riqueza personal que yo he logrado construir no se debe a que yo sea un buen inversionista sino que se debe esencialmente hacer cosas que creo que cualquiera puede hacer y es a poner las fichas del rompecabezas en su lugar es a tener muy bien organizadas mis finanzas personales es a tener un muy buen nivel de ahorro y es a realizar el tipo de sacrificios que se tienen que realizar para poder acumular capital al tiempo que acumulo conocimiento y creo que los resultados para mí provienen en gran parte de allí y es lo que invito a todos ustedes a realizar no se trata solamente de aprender a invertir se trata de organizarnos a nosotros mismos para convertirnos en el tipo de personas que es capaz de lograr los resultados bien esto era todo lo que quería compartir con ustedes antes de irme quiero invitarlos a que si quieres profundizar sobre todos estos conceptos que tienen que ver con la educación financiera y con las finanzas personales te invito a realizar nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales versión 2.0 es un seminario fantástico que estructurado basándome en mi experiencia y a través del cual voy a explicar paso a paso porque aquí lógicamente por limitaciones de tiempo he enviado muchísimos detalles pero en el cual explico paso a paso que fue lo que yo hice para lograr los resultados y para poder vivir para tener la oportunidad de vivir y de disfrutar de la vida de la que ahora disfruto si tienes curiosidad aquí debajo te dejo un link con todos los detalles y si tienes preguntas nos escribes un correo electrónico a info arroba experience.es si este tipo de vídeos es de valor para ti déjanos un gran pulgar arriba de esta manera pondremos el algoritmo de youtube a funcionar y esto permitirá que nuestra información llegue a muchísimas más personas que probablemente necesiten este tipo de conocimiento también comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal por favor si todavía no lo has hecho despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto